Joss Favela se une a Gracie Rendón para presentar la versión pop de La Magia de Tus Ojos. Katy Perry está en el estudio y asegura que su nueva música será épica. Estas fueron las Friending News de Exa Refresh. Ahora estás al día. Para más información visita exa.tv. ¡Gracias!